esta es la lectura de la biblia versión reina valera 1960 12 de enero génesis capítulo 37 habitó jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de canaán esta es la historia de la familia de jacob jose siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de bilja y con los hijos de silpa mujeres de su padre e informaba jose a su padre la mala fama de ellos y amaba a israel a jose más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó jose un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo oída ahora este sueño que he soñado he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron a sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señor hará sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo qué sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem ven y te enviaré a ellos y él respondió eme aquí e Israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió del valle de bron y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo que buscas José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde están apacentando aquel hombre respondió ya se han ido de aquí y yo les oí decir vamos a dotán entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en dotán cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle y dijeron en uno al otro y aquí viene el soñador ahora pues venid y matémosle y echemosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto entonces Judá dijo a sus hermanos qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto después Rubén volvió a la cisterna y no no parece y yo a dónde iré yo entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró José ha sido despedazado entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo más él no quiso recibir consuelo y dijo descenderé inlutado a mi hijo hasta el seol y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron en egipto a potifar oficial de faraón capitán de la guardia génesis capítulo 38 aconteció en aquel tiempo que judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a dulamita que se llamaba ira y vio allí judá la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba suá y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre ere concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre onán y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre cela y estaba en cuasif cuando lo dio a luz después judá tomó mujer para su primogénito er la cual se llamaba tamar y er el primogénito de judá fue malo ante los ojos de jehová y le quitó jehová la vida entonces judá dijo a onán llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia tu hermano y sabiendo onán que la descendencia no había de ser suya sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida y judá dijo a tamar su nuera quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo porque dijo no sea que muera él también como sus hermanos y se fue tamar y estuvo en casa de su padre pasaron muchos días y murió la hija de su a mujer de judá después judá se consoló y subía los trasquiladores de sus ovejas a timnat él y su amigo ira en la duramita y fue dado aviso a tamar diciendo y aquí tu suegro subía timnat a trasquilar sus ovejas entonces se quitó a ella los vestidos de subidez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de enaim junto al camino de timnat porque veía que había crecido cela y ella no era dada a él por mujer y la vio judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora a llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella dijo que me darás por llegarte a mí él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo deme una prenda hasta que lo envíes entonces judá dijo que prenda te daré ella respondió tu sello tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez y judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el edulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo dónde está la ramera de enaim junto al camino y ellos le dijeron no ha estado aquí ramera alguna entonces él se volvió a judá y dijo no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado ramera y judá dijo tómeselo para sí para que no seamos menospreciados he aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a judá diciendo tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta causa de las fornicaciones y judá dijo sacadla y sea quemada pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas estoy encinta también dijo mira ahora de quién son estas cosas el sello el cordón y el báculo entonces judá los reconoció y dijo más justa es ella que yo por cuanto no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció y aconteció que el tiempo de dar a luz y aquí había gemelos en su seno sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo este salió primero pero volviendo él a meter la mano y aquí salió su hermano y ella dijo que brecha te has abierto y llamó su nombre Fares después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara Génesis capítulo 39 llevado pues José a Egipto potifar oficial de faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y picaría contra Dios hablando ella José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se enciendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!